Amigos de YouTube y de Facebook Estamos decorando unos 15 años Vamos a hacer el arco plano Con iluminación Para eso Alberto le está poniendo unos LEDs Una tira de LEDs ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo es bien? Hay que ir pegando los LEDs Un poquito tardadito pero No imposible Consigan LEDs de luz blanca No vayan a meter de color porque se ve menos Y la blanca Pues le da el tono muy brillante Y se ve azul la luz Pero es blanca Tenemos a Meche Ahora son los encargados de hacer este arco Los dejé solitos para calificarlos Vean como se ve Ya terminado con los globos Los globos como son chiquitos al centro Es lo que hace que se vean prendidos Hoy les tocó la comisión a Alberto y Meche De globos Perlita Hacer el arco Yo mientras estoy haciendo la pista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ew!